Si, 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 do, re, do, si, do, do, la, do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la Si, si, hipócrita ya, cuenta las cosas atrás Tu y tu debes de aprender Tu y tu debes de aprender Cada cual piensa así, comprende que sí Cada cual tiene su bimbi Yo nací con mi bimbi y tengo mi bimbo que se sepa La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!